Dice, haya las tangentes a la curva igual a 2x partido x menos 1 paralelas a 2x más y igual a 0. Pues yo lo primero que digo es, vamos a ver que pendiente tiene esta recta. Igual a menos 2x, la pendiente de esta es menos 2. ¿Vale? Entonces, como tienen que ser paralelas, aquí viene el kit de la cuestión. Como tienen que ser paralelas, la derivada de la función tiene que valer menos 2. Porque la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, primero tengo que buscar los puntos en los que la derivada vale, la menos 2. En, y en esos puntos las tangentes van a ser paralelas. Entonces, la derivada sería, derivada de lo de arriba 2, por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, por la derivada de lo de abajo. Partido lo de abajo al cuadrado. Y me queda, 2x menos 2 menos 2, menos 2x. Partido de x menos 1 al cuadrado. Y me queda, menos 2 partido, x menos 1 al cuadrado. Entonces, aquí voy a buscar los puntos donde la derivada vale menos 2. Para que en esos puntos la recta tangente sea paralela a la otra recta que me da. Entonces, yo igualo, menos 2 partido, x menos 1 al cuadrado, a menos 2. El menos 2 este pasa dividiendo y me queda menos 2 entre menos 2, 1. 1 igual a x menos 1 al cuadrado. ¿Tengo que hacer esto o se ve la solución clara? 2 y 0, ¿no? Y yo preferiría no pagar impuestos, pero que ya. Este es un producto notable y ahora el 1 con el 1 es 0 y me queda x al cuadrado menos 2x igual a 0. Y de aquí sale que x es 0. ¿El punto notable es donde coincidían? ¿Cómo? El punto notable. ¿Dónde coincidían las dos rectas? Bueno, los dos no. ¿Qué es? Los puntos notables son los máximos, los mínimos, los puntos de inflexión. Entonces, ¿sabes? En el 0 y en el 2. ¿Me piden que la halle? Sí. Voy a esperar un poquito. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nada, hago la recta tangente. Cuando x vale 0, tendría que hacer f de 0, que sería 0. F' de 0, como ya tengo la derivada aquí, que es esta, sería sustituir el 0 aquí, sería menos 2. ¿Qué más? Y ya escribo la recta. Igual. Porque los dos números son 0 y 2. Donde la pendiente da menos 2. Efectivamente, fíjate que la pendiente da menos 2. ¿Y los números ponen como x? Sí, tengo que hacer las 2, cuando es 0 y cuando es 2. Menos 2. Y la recta sería f de 0, que es 0, más la pendiente, que es menos 2, por x menos x sub 0, que es 0. O sea, una recta, una de las rectas sería menos 2x, que es paralela, es la misma, no que sea paralela, es que es la misma. Y cuando x vale 2, f de 2 sería sustituir el 2 aquí, 4 entre 1, 4. Sustituir el 2 en la derivada, que sería menos 2 entre 1, menos 2, claro, tiene que dar menos 2. Y sería el punto que es 4, más menos 2, por x menos 2. Menos 2 aquí más.